me da muchísimo gusto saludarlas saludarlos soy felipe cruz el philip y este canal de youtube se llama justamente así el philip y es un gusto un placer enorme poder estar con todas y con todos ustedes en una noche friolenta por lo menos en la ciudad de méxico ha bajado muchísimo la temperatura por favor si están fuera de casita incluso dentro de casita abríguense bien miren pónganse sus calcetines hasta arriba como el fernan pónganse una bufanda un gorrito porque de verdad que el frío está tremendo y más para las personas pues que ya rebasamos los cuarentas oigan pues ya el el clima de pronto que nos duelen las rodillas que nos duele la columna que nos duele una cosa que nos duele la otra pues para qué jugarle para qué buscarle cinco pies al gato no mejor hay que abrigarnos bien para que no tengamos ningún tipo de contratiempo en cuestión de la salud porque si no uy 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 se pone complicado y luego en la mañana cuando empieza a salir el sol y que ya hace un poco de calor oigan esos cambios bruscos de temperatura como nos pasan a molar entonces por favorcito cuídense mucho abríguense bien y a disfrutar de la noche porque apenas comienza y aquí en el canal del philip les doy la bienvenida además de eso hoy les voy a platicar una historia muy muy pero miren verdaderamente muy interesante un hombre que en su primer película su primer bueno por lo menos en méxico porque ya había hecho películas en otro lado y ahorita les iba a platicar de qué se trata pero resulta que su primer película que hizo en méxico lo catapultó bueno lo llevó hasta el cielo después de estar ahí no inventen todo lo que se vino en cuestión personal y en cuestión laboral no fue muy buena no no fue muy bonita fue bastante bastante complicada incluso el momento de morir este actor este personaje bueno se llevó la de ocho en todas las revistas periódicos este noticieros en todos lados porque porque hubo por ahí una situación bastante bastante extraña en relación a su fallecimiento de don enrique rambal hijo porque resulta que pues su papá también era don enrique rambal padre y también fue actor y ahorita va a platicar toda 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 la historia porque es de verdad bien interesante que si fue mujeriego quien sabe que si andaba con tal con cual con bueno miren independientemente a eso hizo una carrera bastante bastante importante e interesante aquí en nuestro país y gracias a la película del mártir del calvario se convirtió en uno de los personajes más querido y respetado aunque también muchas personas decían a mí no me gusta esa película porque así ni siquiera era nuestro señor jesucristo nuestro señor jesucristo hablaba con determinación y con fuerza y enrique rambal hablaba muy calmadito muy tranquilito así como que ay dios mío invitaba a la tranquilidad bueno qué tan 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 bonito tono de voz tenía don enrique rambal que hasta grabó discos de poesía oigan y le fue re bien mírenlo ahí haciendo justamente el mártir del calvario hoy les voy a contar toda la información todo lo que hay respecto a su vida personal y a su vida de pues laboral a su vida como actor de este personaje llamado enrique rambal está bien interesante le tocó toda la época de oro del cine mexicano y posterior así es que por favor acompáñenme no se vayan ya lo saben que también nos pueden escuchar a través de nuestro podcast en diferentes plataformas como lo son amazon music spotify o apple podcast ahí nos pueden escuchar donde aparece la lupa ahí pónganle escríbanle el philip nada más de dan buscar e inmediatamente les van a aparecer más de 500 episodios que tenemos listísimos para todas y para todos ustedes y nada nos daría más gusto que acompañarlas o acompañarlos cuando van a traer la leche cuando van a la despensa cuando van a dejar a los chamacos a la escuela van por ellos se van al trabajo cuando están haciendo ejercicio pónganse sus audífonos y ahí nos pueden escuchar y además es gratis no les cuesta absolutamente ni un pesito ni un pesito entonces por favorcito ahí les encargamos visiten nuestro podcast que se llama el philip gracias también a toda la gente que se ha suscrito con nosotros a los nuevos suscriptores que han llegado a este canal del philip muchísimas gracias a la gente que sea suscrito también a nuestro canal del alarido que por cierto hoy los vamos a llevar a conocer un lugar bien interesante mucho tiene que ver con la actividad a la que nos hemos dedicado amarillo a lo largo de muchísimos muchísimos años y vamos a platicarles una historia que sucedió en este sitio en este lugar hace algunos años así es que por favor 12 de la noche en el canal del alarido ahí los esperamos y recuerden que de lunes a viernes 2 de la tarde tenemos una cita en nuestro programa de en shock y antes de iniciar omarsito bueno me ha regalame saluditos para decirle a la gente que amablemente está con nosotros bonita noche arcelia de dios dice buenas noches philip aquí presente y apoyando con mi like me encanta tu noche buena se ve hermosa muchísimas muchísimas gracias arcelia fíjate que si estaba lo que sabe cada quien si está bonita dice carmen robles bonita noche mi like es el número uno besos philip mi querida carmen gracias chris negrete dice buenas noches mi querido philip salúdame y lo hago con todo cariño chris margarita rodríguez rodríguez dice buenas noches a todo tu equipo un besito a huesitos el huesito se han espantado porque mira desde ayer y hoy han estado con una de cohetes por todos lados si ya está prohibido quemar cohetes yo no sé de dónde lo sacan y pobrecito se espanta mucho sonia díaz herrera dice buenas noches esperando tu narración saluditos a ti en especial a jorge y a la productora gracias sonia yo te mando muchísimos besos también está lupita morales dice philip mi like es el número 9 y te estoy esperando gracias lupita ya estamos aquí iniciando para todos ustedes luz marina flores dice esperando esta historia y fiel como siempre dejo mi like saludos desde washington muchísimas muchísimas gracias lupita morales gracias también por aquí dice ya dejé mi like en youtube muchísimas muchísimas gracias silvia rodríguez también muchísimas gracias yo te mando muchísimos muchísimos besos y gracias por estar aquí con nosotros crepica camaleón dice saluditos desde chicago amigo philip y a todo el chat gracias gracias también está inc trending 427 philip bello muchísimo bueno a mí también lleva pero muchísimas gracias dice trisha garcía dice buenas noches a todas y a todos saluditos desde tijuana y si hace mucho frío por acá también fíjate nomás y luego allá en esa parte de nuestro méxico es muy extremo bueno ya también fíjense que en la ciudad de méxico hace muchos años era como un clima muy rico yo lo recuerdo hoy también ya es extremo es un clima como desértico mucho frío mucho calor pero ya somos extremos y antes no era así la ciudad de méxico hemos ido cambiando los climas con con tanta contaminación tantos coches tanta pues tanta gente no que a final de cuentas pues vivimos en las grandes ciudades y hoy por hoy pues pues la situación pues ya no es igual no que cuando éramos chamacos pero bueno oigan pues fíjense nada más resulta que y ya hablando del tema de don enrique rambal resulta que muchas muchas de las grandes figuras del mundo del espectáculo con las que crecimos o con las que nos entreteníamos viendo aquellas películas que veían nuestros padres o nuestros abuelos resulta que fue una gran sorpresa para muchos de nosotros enterarnos que la gran mayoría de estos grandes personajes que hicieron carreras muy importantes en nuestro país no eran mexicanos y podemos hablar bueno desde una doña carmen montejo podemos hablar de una raquel olmedo podemos hablar de cantidad y cantidad de figuras importantes de el mundo del espectáculo y que resulta que a la mera hora pues nos enterábamos o que si eran cubanos o que si eran argentinos o que si eran españoles o que si eran de un país de otro país bueno cuánta gente incluso de rusia llegaron también por aquí a hacer carrera no gente checos bueno muchísimas muchísimas personas talibán no talibanes no hay como se llaman de libaneses perdón ustedes es que yo dije qué talibán libanés no bueno por ahí iba más o menos libaneses también llegaron muchísimos muchísimos a nuestro país don don antonio badú por ejemplo en fin era una sorpresa y ha sido una sorpresa para nosotros de pronto enterarnos que grandes figuras del espectáculo que hicieron una carrera muy importante aquí en nuestro país pues venían de otros lados digo a final de cuentas lo que importaba era el talento y gracias a ese talento muchos de ellos y muchas de ellas se ganaron el corazón de todo un pueblo de todos de todos los mexicanos y miren hoy vamos a platicar de un galanazo de cine de la época de oro de méxico un galán pero además un buen actor era tan buen actor que comenzó su carrera siendo actor desde muy niño desde muy 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 chavito decían que para la belleza de esos años que se usaba por los años 40 finales de los 40 principios de los 50 era este prototipo de persona la que tenía justamente don enrique rambal probablemente si traemos ese físico al día de hoy quién sabe no qué opinan las chicas pero en aquel momento pues si era un galanazo galanazo tenía aporte una piel clara bueno un prototipo finalmente de un galán que las chicas en aquellos años pues admiraban y querían tener cerca bueno pues resulta que era tan 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 popular o fue tan popular y tenía estaba tan preparado actualmente este personaje que incluso su primera oportunidad en méxico se la lleva haciendo yo creo que el personaje más grande más 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 grande que hay en en el mundo entero y es hacer la representación del maestro jesús no cualquiera incluso recuerden que pedro infante en paz descanse él intentó hacer una película representando a jesús a nuestro señor jesucristo y resulta que es cuando muere y pues tan tan no hasta ahí llegó el fin de su carrera no todos han tenido esa esa oportunidad y en el caso de don enrique rambal él su primer personaje que hace en méxico es justamente esta película del mártir del calvario que bueno no sé si hasta el día de hoy no lo sé pero por lo menos cuando yo era chamaco era obligadísima que pasaba en el canal 2 el día viernes santo no el día que se hace en méxico viernes santo de la de la semana santa el día que se hacen los con sabía crucis y que van aquellas representaciones con con el cristo cargando la cruz y todo esto bueno era obligadísimo que a las 5 de la tarde pasaba en el canal 2 el mártir del calvario ya les digo no sé si ahora lo sigan haciendo pero bueno con este personaje oigan se ganó el corazón el corazón de muchísima muchísima gente fíjense que don don enrique rambal obviamente ya no está con nosotros él ahorita si viviera tendría 98 años don enrique rambal pues desafortunadamente ya murió y de una manera bastante bastante extraña y bastante fuerte bueno pues resulta que a pesar de que ya no está de que ya no vive con nosotros don enrique además de ser conocido por esta película y muchas otras siempre 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 su vida personal dio muchísimo de qué hablar muchísimo muchísimo que si no sabía hacer otros papeles más que el de jesucristo que si de pronto era muy mujeriego que pero que también andaba con algunos muchachos bueno su vida personal siempre 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 dio muchísimo muchísimo de qué hablar fíjense este español que nació de hecho en valencia allá en españa hace 98 años resulta que su papá de don enrique rambal también llamado justamente enrique rambal era un actor muy conocido y muy reconocido allá en españa fíjense que él además de ser actor también era productor y era director teatral era una eminencia y además era muy respetado don enrique rambal padre fíjense que él enrique rambal garcía era el nombre de su papá fíjense que él antes de ser actor de tomar la decisión de ser actor había trabajado en su juventud siendo trabajador u obrero de una imprenta era como aprendiz háganme cuenta y entonces en esta imprenta pues que él a imagines hace más de 100 años las imprentas como eran me imagino que eran planchas enormes y pesadísimas y todo y enrique rambal padre a eso se dedicaba era lo que hacía en aquel momento de repente un día él dijo que se sentirá ser actor y que se sentirá estar arriba de un escenario pues quién sabe dijo él pero por lo por si sí o por si no y si sirvo o no sirvo para esto pues voy a estudiar no dijo don don enrique rambal padre y se comienza a preparar como actor allá en españa en su país natal bueno resulta que durante mucho tiempo él estuvo tratando porque además no 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 tenía contactos en el mundo de la farándula del espectáculo de aquellos años tuvo que prepararse y prepararse muchísimo de repente un día mientras aquí en méxico estallaba la revolución mexicana que fue en 1910 ese mismo año allá en españa enrique rambal padre logan logra entrar a una compañía de teatro de don miguel lorenz y fíjense que comienza a trabajar con él y don miguel lorenz un hombre que además se sabía que era un empresario actor también de aquellos años él manejaba compañías de teatro estas compañías que salían a dar giras por toda la por todos los estados de los países como lo que aquí se hacía también en los años 40 en los años 30 que eran las famosas carpas que ya ven que pues andaban de gira y en esas carpas se presentaban muchos espectáculos bueno pues resulta que don enrique rambal padre andaban trabajando en la compañía de este señor y se convierte en su brazo derecho se convierte en el hombre de toda su confianza porque además don enrique muy trabajador él podía dirigir ningún problema no sólo la parte de talento también la parte financiera él manejaba absolutamente todo y se convierte pues ya les digo en el brazo derecho de don miguel lorenz bueno pues resulta que al poco tiempo que entra a trabajar con él y ya siendo su hombre de confianza pues resulta que don miguel pierde la vida fallece era una persona y adulta y entonces toda la compañía así completita se le queda pues como heredada a don enrique rambal padre entonces de haber sido un obrero en la imprenta de la noche a la mañana se convierte en un empresario teatral y ahora él manejaba prácticamente todo bueno su vida la tenía resuelta no dijo don rambal padre pues de aquí en adelante me voy a ser millonario y además de todo ya voy a poder casarme voy a poder tener hijos y fíjense que dentro de esta compañía que hereda o que se le queda conoció a una mujer que le gustó una mujer muy bella no de nombre justa es esta mujer justa rever Ramón el nombre de ella actriz también de ahí de la misma compañía le empieza a hacer ojitos a don enrique rambal padre y resulta que pues si no digo era el patrón a final de cuentas y resulta que se deja seducir pero también don enrique rambal padre pues le había echado el ojito era muy guapa se casan pero se casaron prácticamente al poco tiempo de conocerse ellos en realidad no duraron tanto fíjense que casados solamente duraron un año y con cantidad y cantidad de problemas porque no se habían dado el tiempo ni la oportunidad de conocerse como pareja se conocían por el aspecto laboral pero como pareja ninguno de los dos tenía idea cómo era uno y cómo era el otro entonces ya al momento de la convivencia real pues no aguantaron un año y se casaron ni nada más bueno pues resulta que ya ya este bueno no se divorcian simplemente se separan ya separados ellos la compañía que había heredado de este señor Miguel Lorenz pues la disuelve porque dijo pues no y ahorita esta mujer me va si nos divorciamos me va a pedir cantidad de dinero yo no quiero pelear con todo eso entonces disuelve la compañía y dijo pues regreso a la actuación otra vez empiezo a trabajar en los proyectos que me ofrezcan bueno pues resulta que dicen decía la gente de aquellos años que había habido una mujer que había sido la tercera en discordia y esta mujer era una chica que también era una actriz pues resulta que esta actriz de nombre concepción se supone que ya había entrado bueno ya ya estaba en un romance con don enrique rambal padre mientras él todavía estaba casado incluso ya después empiezan su relación formal ya anunciada y ahora sí con bombos y platillos pero don enrique rambal padre nunca se divorció entonces él seguía casado todavía con con este esta mujer y resulta que fíjense nada más don con justa seguía casado de hecho nunca se divorció de ella bueno pues va pasando el tiempo y ya don enrique separado de doña justa y ya haciendo una nueva vida con concepción pues obviamente dijo bueno pues vamos a hacer una una nueva vida y vamos a ver qué pasa y qué sucede pues resulta que se van a vivir juntos y ya viviendo juntos tuvieron a dos hijos una de ellas de hecho la que nace primero enriqueta y su segundo hijo enrique no que enrique ya les decía yo ahorita tendría 98 años y enriqueta 102 años tendría si vivieran ahorita pues resulta que ya hacen un matrimonio feliz don enrique rambal padre se iba a trabajar a sus obras iba a dirigir algunas otras él estaba muy 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 a gusto y sus hijitos tanto enriqueta como enrique enrique rambal júnior pues estaban muy contentos porque su mamá era actriz su papá era actor además dirigía y todo el tiempo les ponía obras a los niños desde que eran chiquitos chiquitos les ponía obras y según él se las dirigía no el papá por eso es que los dos muchachos enriqueta y enrique sabían actuar prácticamente desde que nacieron no ellos no tuvieron mayor problema pues resulta que cuando cumple siete años enrique rambal júnior resulta que se pone muy mal su mamá doña concepción y pierde la vida fallece y la muerte de su mamá de enrique y de enriqueta vino a cambiar absolutamente toda todo ahora sí que todo el orden familiar no porque la mamá evidentemente era la que se hacía cargo de toda la casa ella era la que los cuidaba los mimaba les daba de comer les lavaba la ropa un ama de casa además de ser una actriz que trabajaba entonces quedándose solo don enrique rambal padre al cuidado de sus dos hijos bueno tuvo que organizar su vida de una manera perfecta para poder brindarles todo lo que le daba su esposa a él y a los hijos entonces enrique rambal padre se convierte en papá en mamá en prácticamente todo no en el cuidador de sus hijos y entonces dijo si yo me voy a trabajar a las obras de teatro pues a qué hora los cuido a qué hora vengo a hacerles de comer a qué hora le lavo la ropa es decir empezó a ver su vida ya de con un trabajo doble además de todo y con la responsabilidad de tener a sus hijitos chiquitos imagínense 11 años tenía enriqueta y siete años tenía enrique estaban muy chiquitos y dependían totalmente de él entonces qué hizo ese recuerda que cuando se casó la primera vez había heredado no esta compañía teatral y en ese momento pues les había ido muy bien entonces dijo porque no pongo yo una una compañía pero que sea mía y vamos a ver qué tal este pues me funciona y qué tal me va bueno pues resulta que monta su propia compañía teatral itinerante de estas ambulantes y fíjense que se iban a dar giras por todo España bueno empezaron saliendo por todo España y viajaba con sus dos hijitos con los dos muchachitos y desde entonces cuando iban en los autobuses les iba enseñando y ustedes me van a ayudar y tú vas a hacer tal personaje y tú vas a hacer el otro y les enseña a actuar a los muchachitos posteriormente tienen tanto tanto éxito que esta gira se comienza a extender no solamente en España prácticamente ya iban por toda Europa y entonces trabajaban los niños y trabajaba el papá pero además estaba muy al pendiente de ellos bueno pues fue una una buena racha porque además en esos espectáculos tenían desde acróbatas tenían comediantes tenían cantantes tenían actores que hacían obras de teatro es decir era un espectáculo muy completo el que presentaban pero además Enrique Rambal padre digamos que no le dolía el codo para invertirle a sus producciones o sea que podía poner pirotecnia podía poner cualquier cantidad de elementos para adornar sus obras y ese fue el gran éxito de la compañía teatral de Rambal padre el que estaba muy adelantado a todos los los espectáculos que se presentaban y por eso tuvo muchísimo muchísimo éxito bueno pues resulta que en esta etapa tanto los hijos como el padre vivían muy bien no a pesar de que se la vivían pasaban vivían viajando todo el tiempo no tenían una casa fija no les faltaba nada porque trabajaban muchísimo incluso a don Enrique Rambal padre lo conocían como el rey del melodrama porque decían es un actor de primer nivel es buenísimo buenísimo bueno el asunto era que don Enrique Rambal papá siempre bueno tenía como una afición o como una fijación era el no ser muy claro con su vida siempre generaba como el morbo entre los periodistas o entre la prensa y entonces hacía cosas que ponían en duda muchas a muchos aspectos de su vida y esto él lo utilizó pues para generar cierto morbo y que la gente fuera a verlo a sus funciones fue una manera que él encontró en aquel momento para para poder darse promoción darse publicidad hoy daba una declaración ahorita y a los dos minutos era otra totalmente distinta y entonces pues le decían oiga pues es que usted no es congruente no pues es que así ha sido mi vida no de arriba abajo y siempre se manejó de esa manera y desde desde el papá pues ya se veía de esta manera no entonces el hecho de que saliera con sus hijos a giras y estuviera en teatro si estuvieran ensayos y todo el rollo hizo que los muchachos al principio lo hicieran pues como un juego no el actuar y el salir en estas obras de teatro pero con el tiempo se les fue convirtiendo en una pasión a los dos a enriqueta y enrique y además sabían hacerlo perfecto porque su papá dirigía actuaba y producía entonces imagínense ustedes pues ahora sí que tenía todo 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 completo era como el maestro no de los muchachos bueno pues resulta que el mayor tiempo de esta familia la pasaban dentro de las carpas el mayor tiempo no todo el tiempo estaban ellos o trabajando o ensayando o ahí comían o ahí dormían pero para ellos para los niños se convierte esto en su modo de vida no no podían tener algo fijo porque apenas hacían un amigo y ya había que cambiarse de país ya había que ir a otro y entonces conforme fue pasando el tiempo y comienzan a adquirir madurez tanto enriqueta como enrique se comienzan a ser actores de renombre de la carpa y en aquellos años seguían trabajando a pesar de ya ser pues prácticamente jóvenes seguían trabajando en la compañía de su papá pero enrique rambal júnior ya era en aquel momento pues un adolescente ya estaba pasando a la juventud y era como la mayoría no de los que fuimos jóvenes en algún momento pues rebeldes con testones rezongones ya un adolescente a final de cuentas no y su papá pues obviamente había que disciplinarlo a enrique no podía dejarlo así no te preocupes no todo todo lo que quieras no pero rambal júnior era tan 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 acelerado pues como son los jóvenes pero enriqueta no enriqueta era como más tranquila una niña no a final de cuentas pero rambal estaba desatado 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 bueno algo que le gustó y que siempre hizo rambal júnior es que él quería ser independiente él decía papá y el día que tú me corras de tu compañía que voy a hacer déjame volar y déjame ir a otro lado bueno tenía un carácter fuerte determinante rambal júnior pero además era un hombre atractivo era un hombre galán era delgadito las chicas lo perseguían bueno pues miren hasta eso pues salió noviero por lo menos la historia que se conoce allá en españa es que comienza a tener una novia otra novia otra novia y así se la pasaba no brincando de una a otra hasta que finalmente un día conoce a una mujer la conoce en un set de filmación a esta muchacha de nombre mercedes bor porque resulta que empiezan a noviar y fíjense el papá le decía estás muy chamaco no te cases pero como era llevarle la contraria al papá sí o sí pues que creen rapidito se casó con ella entonces ya casados pues como que sentía que la vida se le iba a ir y no iba a hacer nada y tuvieron a tres hijos enrique rambal júnior ahora con su esposa mercedes borqué bueno los nombres de sus hijos virginia enrique tercero y mario fueron los hijos de don enrique rambal bueno pues resulta que ese matrimonio no duró mucho porque porque resulta que enrique rambal júnior comienza a tener una fama de mujeriego que andaba del tingo al tango pues como se había casado muy joven muy muy jovencito pues él quería vivir todavía como como soltero y entonces empieza a salir con otra chica y con otra y con otra y de todo eso se enteró mercedes pero la gota que derramó el vaso según las historias que hay es que mercedes lo agarró en una infidelidad y no fue precisamente con una chica fue con un hombre y a partir de ahí mercedes dijo te aguanté muchas pero esta ya no o sea aquí sí para que veas yo ya no estamos hablando pues por lo menos de los años 50 no más o menos imagínense ustedes el la el pues digamos la homofobia que había la desinformación bueno era era eran otros tiempos y claro todo esto complicó muchísimo muchísimo llegan a un acuerdo rambal júnior y su esposa o su ex esposa mercedes de la separación de de un divorcio pues digamos amistoso pero el problema es que había un resentimiento porque habían habido muchas infidelidades pero además una o por lo menos de la que se sabe con un muchacho y entonces mercedes quería pues obviamente sacar lo más que pudiera no entonces se tardaron mucho 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 tiempo en poder consumar el divorcio porque no aflojaba ninguna de las dos partes bueno pues resulta que ya llega la década de los cincuenta principio de la década de los cincuenta y enrique rambal padre hace una gira por toda latinoamérica la prepara y le dice a su hijo a su hijo rambal júnior oye quieres ir conmigo y rambal recién divorciado pues dijo si no quiero ahorita saber nada y además necesito trabajo porque esta mujer pues bueno pues digamos que se quedó con gran parte de mi patrimonio y entonces todavía invitaron a enriqueta a su hermana pero enriqueta para aquel momento ya se había casado entonces ella ya tenía una vida estable allá en españa y dijo no muchas gracias pero si quieren ustedes váyanse entonces los dos enriques pues agarran el avión y hacen comienzan una gira por toda latinoamérica visitaron cualquier cantidad de países y en todos fíjense que en todos fueron muy 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 bien recibidos y su su gira fue muy exitosa bueno pues resulta que de pronto el siguiente país que tienen que visitar es nada más ni nada menos que méxico lindo y querido y que además le tenían muchas ganas de llegar porque se sabía que en méxico había una industria del entretenimiento que estaba la época de oro del cine mexicano a todo lo que daba eran los mejores años de la época de oro del cine mexicano y entonces no se querían perder ninguno de los dos enriques vivir la experiencia de estar en méxico pues cuando llegan a méxico se encuentran con que su su sistema de teatro lo el proyecto que ellos traían con este teatro itinerante en méxico pues encontraron una gran competencia no eran los únicos no 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 solamente ellos presentaban actróbatas este payasitos cantantes actores nombre aquí en méxico sobraban las carpas no y había una y había otra y cobraban muy barato entonces cuando ellos llegan se encuentran con esta gran competencia y además viniendo una nueva o entrando una nueva compañía y siendo extranjera pues como que no hubo todo el apoyo no hacia hacia su compañía pero además de eso las carpas para cuando ellos llegaron ya iban de salida porque porque lo que estaba en auge en esos años era el cine la gente iba al cine y sobre todo a ver esas imagínense ver esas películas de don pedro infante de maría félix y de todos ellos la gente ya no estaba yendo a las carpas ahora estaba yendo al cine entonces pues no les fue nada bien a los a los señores rambal aquí en méxico tan no les fue bien que de pronto un empresario le dijo a rambal padre una de dos o te das a la quiebra o vendes tu compañía pero si la vendes te van a dar dos pesos por ella y rambal padre dijo pues de lo perdido lo encontrado lo que me den está bien yo ya no pido más y con eso me conformo entonces vende su compañía se declara en quiebra vende la compañía ya en bancarrota y con el poco dinero que le dan le dijo a su hijo tenemos lo justo para regresarnos a españa ya pues digo como experiencia estuvo muy interesante pero ya vámonos y entonces resulta que ya estando así para con maletas en mano y todo pues resulta que rambal júnior le dice a su papá yo no me voy que pues yo no me voy no tengo a nadie aquí no conozco a nadie ya sé que nos fue muy mal con con el asunto de la carpa todo lo que quieras pero yo no me voy y entonces el papá le dijo pero por qué o sea conociste a una muchacha que pasó o sea cuéntame y rambal le dijo es que no te has dado cuenta que aquí está ahorita el el auge no el boom del cine y pues yo soy un actor preparado en españa él ya había hecho películas fíjense que no 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 logramos encontrar cuáles fueron las películas que hizo rambal allá en españa pero ya había hecho algunas entonces le dijo a su papá si en españa yo ya trabajé como como actor y ya hice cine por qué no hacerlo aquí en méxico además soy diferente no en cuestión física no 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 tengo el el prototipo mexicano y creo que eso me puede ayudar dijo rambal todo dijo el papá pues si te quieres quedar quédate no pues ahora sí que yo me tengo que regresar porque ya tengo mi vida tengo mi casa y además quiero con el poco dinero que me va a quedar quiero ver si puedo hacer otra compañía y otra vez empezar a salir de gira por allá por españa bueno se abrazan se dan un beso el papá se va para españa el hijo se queda en méxico y dijo ahora sí diosito lindo agárrame confesado porque necesito mucho 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 trabajo y ya sé que ahorita aquí está pues la oportunidad de hacer cine de oro bueno pues resulta que algo que le ayudó muchísimo a rambal júnior es que era exageradamente disciplinado él había actuado desde muy chiquito pues prácticamente desde que nació había actuado conocía el lenguaje de los directores de los productores sabía cómo poder pues digamos hacer amistades con sus propios compañeros no era algo nuevo para él no enrique se sabía perfectamente todo eso bueno pues resulta que todos los días iba y pedía oportunidades denme chance denme chance denme chance denme chance y nada y nada y nada pero como lo veían y con delgadito con ese porte que tenía pues no tardó mucho tiempo para que de pronto un día le dijeran a ver pásale quieres actuar vamos a ver qué tan buen actor eres bueno pues resulta que era el año 1952 y fíjense que le dicen oye vamos a hacer una película sobre la vida de jesucristo quieres o no quieres entrarle pues digo por lo menos hacer la prueba fue don miguel moraitia fíjense que este productor actor y productor también español también y vivía en méxico resulta que él estaba haciendo todo este proyecto de la película sobre la vida de jesús que estamos hablando de los años 50 1952 y propone a enrique rambal para hacer este personaje resulta que dijo que sí rambal pero dijo yo no quiero hacer una imitación yo no quiero hacer algo burdo no en en aquel momento yo quiero hacer algo que realmente la gente se quede satisfecha con mi trabajo comienza y antes de hacer su casting comienza a prepararse física y mentalmente piense que aquí en en méxico en la ciudad de méxico en la delegación istapalapa año con año desde hace muchos muchos años se lleva a cabo la vía cruz y no la representación de cristo y los muchachos que son elegidos para para representar a jesús tienen una presenta una preparación extenuante mucho cargan un una cruz con el peso de la que van a cargar en su en su viacrucis y todos los días se van para hacia el cerro de la estrella allá en istapalapa y practican y bueno más bien ahí como se llama esto ensayan no nos ensayan este hoy pues sí creo que es practica no su su disciplina para poder ellos el día de del de la cruz y pues que no se vayan a desmayar que no les vaya a dar un golpe de calor se cuidan muchísimo pero además algo que hizo enrique enrique rambal en su preparación para hacer este este papel este personaje de jesucristo en el mártir del calvario se somete a unas dietas pero exageradamente fuertes para qué para bajar de peso y hacerse lo más posible con los parecido a lo que era la imagen de jesucristo que aunque no hay una imagen real todos pensamos que cristo usaba el cabello largo usaba barba es esa imagen no es la que tenemos de cristo aunque en realidad pues no hay una una imagen real de él pero pues eso es lo que nosotros conocemos bueno pero además de eso cuando le dicen es que tienes que hacer la voz de esta manera es que tus ademanes es que esto dijo en la torre pues yo no sé nada de religión nada dijo rambal entonces qué hago pues que creen que hacía hay una iglesia que se llama la conchita aquí en en coyocan en la ciudad de méxico que por cierto hoy es el día de la conchita fíjense lo que son las cosas resulta que por eso son los cohetes dan y yo creo bueno resulta que iba enrique rambal a esta iglesia de la conchita todos los días iba a rezar iba a hablar con los sacerdotes iba a que le explicaran pasajes bíblicos bueno él empieza a documentarse no fue el hecho nada más de decir ay sí pues total me hago el que me duelen los latigazos y que me duele la corona de sangre que me claven y ya no 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 enrique rambal llevó una preparación bastante bastante fuerte para que su presentación o su representación fuera lo más apegada a la realidad posible por eso es que en el momento que hacen la escena de la de la crucifixión fíjense que esta esta cruz que carga enrique rambal era una cruz de madera real pesada como como un promedio de 100 kilos por eso es que si ustedes han visto esta película los gestos que hace enrique rambal de cansancio de que llevaba la boca seca de que iba sudando eran reales pero él era lo que quería representar en esa película además él sabía que méxico era un país y digo era porque hoy ya no lo es tanto pero en ese en esos años méxico era un país mayormente católico al ser un país mayormente católico la película pues estaba destinada a tener un éxito pero él sabía que si hacía un personaje mal hecho olvídenlo lo ahora sí literal lo iban a crucificar y adiós carrera debut y despedida pero si por alguna razón su personaje era creíble y a la gente le gustaba su popularidad se iba a ir hasta el cielo él lo sabía perfectamente bueno pues entonces se llega el momento de de la filmación que por cierto en esta película el personaje de judas iscariote lo hace otro español lo hace don manolo fábregas muy jovencito don manolo fábregas en en aquel momento pues traían un pleitazo manolo fábregas y y don enrique rambal pero pleitazo pleitazo porque porque decían que uno imitaba al otro y el otro imitaba al uno y que así se la llevaban era pues mírenlos ahí están llegó al punto prácticamente del odio del odio entre ellos no se soportaban y posterior a esto le les ofrecieron papeles para hacer trabajar juntos pues ninguno de los dos aceptó dijeron yo no vuelvo a trabajar con este porque es mi enemigo se declararon la guerra fíjense nada más lo que son las cosas bueno pues digamos que en lo profesional imagínense estar haciendo esta película pues le representó no solamente un aprendizaje un crecimiento y la buena suerte de haber sido su primer personaje o su primer trabajo en méxico y como protagónico pero además de eso en un personaje que sabía perfectamente que lo podía llevar hasta el cielo pues en la parte profesional todo bien no durante la filmación de la película el mártir del calvario pero resulta que en su vida personal las cosas no estaban nada 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 bien porque mientras en méxico se filmaba esta película del mártir del calvario él se estaba divorciando de su esposa mercedes porque ya las cosas no estaban bien entre ellos y fíjense que recién divorciándose allá en españa de esta mujer pues resulta que en méxico se casa con otra actriz con lucía élida cardelli a esta mujer nosotros en méxico la conocimos digamos con el nombre artístico y yo creo que todos la recordamos como doña lucy gallardo una mujer además guapísima guapísima no doña lucy gallardo fíjense que una una mujer argentina además de todo ya lo que les decía muchas veces pensamos que los grandes actores y actrices que nos hicieron grandes películas aquí en méxico pues eran mexicanos y no bueno resulta que doña lucy gallardo esta mujer argentina llega a vivir a méxico de hecho fíjense que cuando cuando llega a vivir a méxico se casa se casa con otro actor argentino doña lucy gallardo luis aldaz entonces ellos pues ya ya como matrimonio comienzan a trabajar igual en diferentes proyectos pero su matrimonio no funcionó entonces también estaba recién divorciada enrique rambal también estaba recién divorciado se conocen y pues dijeron pues aquí somos no pues para qué le damos tantas vueltas y se convierte en su segunda esposa doña lucy gallardo bueno fíjense que de hecho cuando ellos se casan se convierten en una de las parejas consentidas del medio aquí en méxico aparte par de guapos jóvenes talentosos exitosos pues qué más le podían pedir de hecho este matrimonio de lucy gallardo y de enrique rambal tuvieron a una hija a rebeca que se convirtió en en su única hija bueno pues resulta que rebeca fíjense que se convierte posteriormente en actriz pero no solamente en actriz de teatro en actriz de cine y de televisión se convierte también en actriz de doblaje y en presentadora de televisión la hija de ellos dos ven pues digamos que todo iba bien no ya ya se había vuelto a casar ya tenía su nueva hija en cuestiones de trabajo también estaba yendo bien enrique rambal para aquel momento tendría 32 años más o menos cuando de repente le hablan por teléfono a enrique oye enrique necesitas venir a españa de urgencia pero de urgencia ahorita ahorita mismo pero porque qué pasó es que bueno mira no le vamos a dar tantas vueltas tu papá iba caminando por la calle y resulta que iba una persona en su motocicleta pero a una velocidad tremenda y entonces choca contra tu papá y obviamente pues lo tuvieron que llevar al hospital y está muy grave y entonces enrique enrique jr dijo por supuesto ya voy empieza a preparar su viaje para españa pero además digo hoy no sé cuántas horas serán ocho horas yo creo para allá para para españa pero pues en aquellos años era más tiempo todavía y resulta que empieza a preparar su viaje porque tampoco había vuelos todos los días como como hay ahora no y entonces empieza a preparar su viaje cuando le vuelven a hablar por teléfono y le dicen enrique ya no es necesario que vengas hay qué bueno que mi papá ya se compuso salió del hospital dijo rambal no 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 lo que pasa que tu papá acaba de morir y murió en el hospital piense que esta noticia a enrique rambal hijo le pone muy mal por una situación no no el hecho de haber perdido a su padre sino de no haber podido siquiera despedirse de él fue lo que le dolió más no a rambal hijo se pone muy triste pero a final de cuentas él como actor y viniendo de un padre actor sabía que como dicen por ahí el show debe continuar entonces con todo el dolor pues dijo voy a tener que seguir trabajando y comienza a buscar trabajo en diferentes producciones pero resulta que los productores le decían no es que qué crees fíjate que la gente te ubica tanto con el personaje de jesucristo que no o sea te queremos para otros papeles pero no te vemos ahí bueno rambal tuvo que hacer cantidad de cosas de preparación cambiar el look bueno hizo cantidad de de pues ahora sí que de cosas para poder desvincularse del personaje de jesús que lo había perseguido prácticamente durante todo el tiempo bueno pues resulta que enrique rambal logra quitarse la imagen ya a final de cuentas de la imagen de jesús pero pues dentro de las cosas que le ayudaron para poder desprenderse de eso pues fue sacarle provecho a la parte física no porque él decía bueno pues estoy delgado estoy guapo las chicas me buscan las chicas me quieren pues entonces me agarro de ahí y ya no ya no se fue tanto por el rollo actoral ahora era más bien pues como mostrar esos atributos bueno pues resulta que cuando a méxico llega ya de forma digamos masiva la televisión y siendo esposo de lucy gallardo que lucy gallardo pues muy muy guapa fíjense que la televisión los busca para conducir programas en la televisión y ellos lo hicieron sin mayor problema pero además hacían teleteatros pero además hacían comedia y ya estaban trabajando pues ahora sí en otro ámbito que era la televisión y no solamente en el cine cuando termina la época de oro del cine mexicano que fue en los años a fin a principios de los años 60 que termina ya esa etapa y comienza la nueva etapa a color además de todo el cine a color y también pues con otro tipo de temáticas con otro tipo de actores tanto lucy como rambal se adaptaron perfectamente y comenzaron a trabajar sin mayor problema bueno pues resulta que posteriormente televisa lo busca a rambal para que trabajara en telenovelas no era precisamente lo que él buscaba pero a final de cuentas hizo por ahí el derecho de nacer doña macabra el caudillo hizo hizo algunas telenovelas y de hecho dirigió otras porque le gustaba mucho la dirección también a enrique rambal y esto lo había aprendido de su papá bueno pues resulta fíjense hizo por ahí 13 13 comedias 3 13 telenovelas y dirigió 5 en aquellos años ahí en televisa bueno de repente en esa época en la que él estaba muy entretenido dirigiendo y haciendo telenovelas de repente un día en su vida se cruza un actor que en méxico ya estaba consolidado este actor como como actor de comedia pero además como un galán cómico como un galanazo como el todas mías como el seductor como bueno un personaje que mucha gente bueno decían los hombres sobre todo yo quiero ser como mauricio garcés porque además de que es galán es galante además es seductor pero siempre está rodeado de chamaconas siempre está rodeado de pura mujer guapa no bueno pues resulta que este personaje que ya era un artista consolidado en méxico este mauricio garcés de origen libanés pues se encuentra con enrique rambal una vez que ellos se encuentran empiezan a tener una amistad pero fue una amistad tan cercana tan 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 cercana que bueno ya veía mucho más a este mauricio garcés que a luz y gallardo o sea era muchísimo muchísimo el contacto que tenían y claro de mauricio garcés en aquellos años ya se hablaba mucho sobre su sexualidad porque porque pues era una persona adulta vivía con su mamá nunca se había casado en fin ese tipo de cosas que además era mal visto en aquellos años bueno hablar siquiera de la homosexualidad en esos años era un pecado pero no sólo no solamente era un pecado era algo escandaloso y prohibido no cosa que hoy bueno ya pasaría sin pena ni gloria no afortunadamente pero en aquellos años era algo que pesaba mucho mauricio garcés teniendo esta fama de sus preferencias distintas y teniendo una amistad muy cercana con antonio badú además también con ramón gay y con arturo de córdoba y ahora con con este enrique rambal pues obviamente se comienzan a atar cabos y decían a caramba y de dónde tanta amistad y de dónde y cómo por qué porque además no era nada más que trabajaran juntos y que llegaron a trabajar juntos no era sólo eso se iban a los sitios se iban a un cabaret se iban a la cantina éste se iban a jugar boliche bueno hacían actividades juntos todo el tiempo después de ahí se iban a la casa de uno o a la casa del otro bueno la cosa es que todo el tiempo estaban juntos y mauricio garcés que vuelva a lo mismo ya era un galanazo consolidado en aquellos años se le relacionó con gente muy poderosa muy muy imagínense ustedes que en aquellos años se habló de un pues de un afer de un romance nada más y nada menos que con quien era presidente de la república don manuel ávila camacho fíjense algo muy parecido como lo de enrique peña nieto con eduardo veráste algo parecido o como lo de este este fernando colunga con moreno valle hagan de cuenta más o menos no bueno pues resulta que mauricio garcés y enrique rambal eran inseparables pero inseparables y los rumores comenzaron y esos rumores se dice que llegaron a oídos de lucy gallardo pero que lucy gallardo decía pues eso es lo que dicen pero a mí me trata bien me cuida me quiere una papacha tengo a mis hijos como pues bueno a mi hija no pues como qué más puedo pedir entonces lucy se hacía como como de oídos sordos en aquel momento y a ellos a enrique y a mauricio pues hagan de cuenta que no les importaba absolutamente nada bueno pues eran principios de los años 70 todo pintaba muy bien para enrique rambal todo a pesar de todo lo que se hablaba de todo lo que se decía él hagan de cuenta que no escuchaba absolutamente nada tenía 47 años estaba en el mejor momento de su carrera cuando de pronto así de la nada de la noche a la mañana se anuncia que enrique rambal había muerto de entrada el primer ahora sí que la la primer noticia oficial que se da en aquel momento es que había sufrido un ataque al miocardio eso fue lo que se comentó en aquel momento posteriormente se descubre que lo más impactante no había sido su fallecimiento y su fallecimiento tan joven con con 47 años fíjense la edad que tengo yo ahora pues pues resulta que eso eso no había sido lo más impactante lo más impactante es cómo y en dónde murió resulta que enrique rambal no estaba en su casa no estaba en un foro de grabación enrique rambal estaba en casa de su gran amigo mauricio garcés bueno ustedes dirán y eso que tiene de espectacular pues no no estaba en la alberca no estaba en la sala no no estaba en la cocina no estaba en la cantina no enrique rambal estaba recostado en la cama de mauricio garcés ahí estaba y entonces obviamente con todo 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 lo que se había hablado de mauricio garcés con todo lo que ya se había hablado también de enrique rambal los rumores empiezan a crecer a crecer a crecer y fíjense que de pronto entrevistan en aquellos años a dos de las personas encargadas de cuidar la casa de mauricio garcés no sé si fue en la casa de cuernavaca fíjense que en la casa de cuernavaca tuvimos la oportunidad jorge y yo de entrar a la casa de don mauricio garcés y conocer dos recámaras conocer la cocina la sala y la alberca y entramos hasta la cocina no no sé si fue en esa casa o no pero resulta que dos personas que cuidaban esta casa que le ayudaban a mauricio garcés les empiezan a interrogar y entonces ellos dijeron pero pues que tienen el señor rambal aquí venía todo el tiempo se metía a la recámara con el señor mauricio garcés y se encerraban qué pasaba ahí quién sabe y sería muy aventurado decirlo no porque pues ellos a puerta cerrada vayan ustedes a saber a lo mejor pues nada se dormían quién sabe no quién sabe lo que pasaba pero para estas personas que ayudaban en la casa de mauricio garcés pues fue muy como muy normal es decir pues sí pues el señor venía todo el tiempo bueno dice la gente que estuvo en toda esta situación que fue misma lucy gallardo doña lucy gallardo a ver el cuerpo tendido de su esposo en la cama de don mauricio garcés eso pues fue lo que lo que se llegó a comentar en aquellos años bueno pues resulta que a partir de ahí las leyendas urbanas sobre mauricio garcés y sobre enrique rambal comenzaron a sonar y entre más morbosas y escandalosas pues muchísimo mejor no porque pues obviamente vendían más bueno que fue de lucy gallardo lucy gallardo después de eso no se volvió a casar fíjense que ella se convirtió en productora y escritora de telenovelas ella se dedicó a trabajar en eso pero lo que sí es una realidad es que doña lucy gallardo nunca volvió a ser la misma fíjense que se le veía muy triste incluso pues ya en sus últimos años se le veía bastante bastante opaca se le veía como gris ella se fue a vivir con su hija rebeca a eeuu y allá fíjense que en el año 2012 murió doña lucy gallardo tenía 83 años bueno de don enrique rambal le sobreviven su hija rebeca y dos de sus primeros hijos tanto enrique como mario porque su hija virginia ella murió en el año 2004 don enrique rambal fíjense este es este gran actor español hizo 80 películas digo pues muchísimas y la primerita de ellas el mártir del calvario cuando él tenía 42 años don enrique rambal alguien se le acercó y le dijo enrique ya te diste cuenta el tono de voz tan bonito que tienes la profundidad que tienes porque no grabas discos y dijo enrique rambal ay no si yo no canto no hombre no cantes declama di poesías lo podrías hacer maravillosamente bien y enrique rambal dijo será pues pues hazlo pues que perdemos oigan se puso a grabar poesía don enrique rambal él es el de desiderata entonces se pone a este a grabar le fue increíblemente bien con la venta de sus discos a don enrique rambal después fíjense que cuando llega la tremenda corte este programa exitosísimo de radio que que nace en cuba y que después llega a méxico y llega primero a monterrey como radio y ya luego lo hicieron en la ciudad méxico como televisión resulta que la la tremenda corte y fue un programa tan 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 exitoso que don enrique rambal llegó a dirigir algunos de estos episodios allá en monterrey fíjense nada más pues pues los restos de don enrique rambal reposan en el lote de actores del panteón jardín de aquí de la ciudad de méxico aunque es muy triste porque fíjense que su su tumba como la de muchos muchos no solamente actores en en general muchos mexicanos su su tumba luce abandonada fíjense no 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 tiene pues el cuidado no se ve con unas flores no se ve adornada no se ve limpia luce totalmente abandonada la tumba de don enrique rambal un personaje bueno importantísimo en la época de oro del cine mexicano y también en la pelín en las películas posteriores a esta etapa ya con otro tipo de actores y otro tipo de temática además actor de televisión también don enrique rambal pero qué tal con con aquella situación de haber muerto en la cama de su amigo don mauricio garcés si fue pues miren lo único malo es que el señor pues también era casado y tenía hijos no es esa es digamos que la única parte que para aquellos años a eso obligaban a la gente porque no era ni permitido religiosamente ni moralmente ni socialmente de ninguna manera era permitido el que un hombre tuviera relaciones con otro hombre o una mujer con otra mujer entonces no les quedaba de otra más que casarse tener una familia pero llevar una vida doble a final de cuentas creo que actualmente eso se se acaba en el momento que la que los muchachos o las muchachas viven su libertad y ya no tienen que recurrir a engañar a nadie no ya son totalmente honestos con sus familias son honestos con consigo mismo con 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 sus parejas ya no tienen que recurrir a estos a estas escapadas de tener que casarse para disimular o para las apariencias ya no lo hay afortunadamente y si lo hay es mínimo no actualmente pero en esos años era así o pues prácticamente estaban condenados a no poder trabajar porque pues hasta los discriminaban a no poder hacer prácticamente nada por eso es que tenían que recurrir a eso pero como haya sucedido pues don enrique rambal si dejó una una huella importantísima en nuestro país en el cine y en la televisión así es que pues ahí está la historia de don enrique rambal el mártir del calvario y ahora que venga semana santa seguramente ahí lo podremos ver en televisión por lo pronto pues les diremos a todos ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado pero antes de ello vamos a saludar a almita lilian dice abrazos desde aguascalientes philip almita yo te mando muchísimos besos dice y día trending 3 388 wow philip dice eres una enciclopedia me encanta no hombre no 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 pues ahí se hace lo que se puede y vía gracias también por aquí a echarle mi danny silvia oro pesa dice norma quien sabe quién a quién andan este saludando por aquí luego dice alicia villa dice que decís mauricio garcés que decía mauricio garcés arroz se acuerdan como decía mauricio azucena bernal dice saludos philip me encanta cómo relata las historias felicidades azucena yo te mando besos galivello desee dice on tan sus likes por favor ayúdenos muchísimas gracias a isa también gracias isa lorenita calderón reyes que nos miras por facebook muchísimas gracias yo te mando muchos besos está con nosotros también eh ravenex en 9 ya tenía rato que no te veíamos dice como que se antoja un chocolatito caliente ahorita en el alarido mira mientras entramos al alarido ponte un chocolatito ay qué rico se me antojó también y un pan de nata fíjate que ahí tengo hijo ya ni me digas porque si no se me va a antojar y ahorita voy a ir a la cocina maría del rocío velasquez buenas noches philip qué bonita narración como sólo usted las cuenta gracias maría del rocío yo te mando muchísimos muchísimos besos también está con nosotros marilú dice enrique rambal de los mejores saludos philip saluditos marilú y si me gusta me gusta enrique rambal hay mucha gente que dice es que no esa película del mártir así no era y es que no sé qué pero bueno ahí ya es cuestión pues obviamente de gustos a final de cuentas pues miren quienes vieron a jesús pues ya ni están entonces a saber si fue así o no fue así dice cecilia spin spinola debe ser espíndola no almaraz dice saluditos me gusta mucho cómo relatas cada tema gracias cecilia te mando también muchos besos y dianita lozano philip hace un año te pedí que hablaras de enrique tanto tiempo dios mío perdón pero bueno ahí está complacida estás muchachona muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado recuerden que este y más de 500 episodios ya los tenemos disponibles en nuestro podcast que se llama el philip y que pueden escuchar en amazon music en spotify o en apple podcast pónganle donde dice está la lupa pónganle el philip escríbanle le dan buscar y miren les van a aparecer todos 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 los temas de los que hemos platicado cuídense mucho descansen rico y para quien guste nos vemos en qué será en cuanto dani en 30 minutos 30 minutitos ahí en el canal de la larido soy felipe cruz el philip adiós besos